Giacometti, el hombre que mira, es una interesante y ambiciosa exposición coproducida por la Fundación Canal y la Fundación Giacometti, que incluye más de 100 obras entre dibujos, esculturas y obra gráfica. Todas ellas giran en torno a la figura humana, una constante en la obra del artista, y a la mirada, que para él es el alma y la esencia de la vida del ser humano. La exposición se divide en seis secciones cuyo orden se ha establecido como guiño a su constante preocupación por la aproximación del artista a su modelo. Cabeza, mirada, figuras de medio cuerpo, mujer, pareja y figuras en la lejanía. Las cabezas y los cuerpos se convierten en esculturas frágiles cada vez más reducidas. En ellas, el artista intenta frenar su desaparición anclándolos en pedestales cúbicos y macizos. Para Giacometti, lo que confiere vida a la representación es la mirada. En sus dibujos, la mirada es tratada de forma individual, pero también como un todo que representa al modelo, al que intenta captar en su totalidad. Las esculturas de medio cuerpo son más pequeñas que el tamaño natural, pero expresan una monumentalidad asumida. Parecen dilatarse e invadir el espacio. Figuras imponentes, captadas en un encuadre muy original de medio cuerpo. Giacometti define pronto un arquetipo de desnudo de la mujer de pie, cuyo volumen y características sexuadas evolucionan constantemente. En sus dibujos, matiza esta visión totémica, sobre todo en los retratos que hace de las mujeres a las que ama. Las parejas, a menudo asexuadas, no llegan a tocarse. La distancia entre los cuerpos en ocasiones es explícita, representando una figura en primer plano y otra que desaparece en la lejanía. Otras veces, las parejas adelantan la mano hacia el rostro del otro con un gesto de una ternura infinita. Una de las preocupaciones de Giacometti siempre fue conjugar el trinomio cuerpo, distancia y escala. Intenta situar la figura humana en el espacio a escala de su visión y alterna entre figuras monumentales y pequeñas figuras frágiles que parece que van a desaparecer. Mundialmente conocido por sus esculturas, Giacometti fue también un extraordinario dibujante y considera el dibujo una disciplina imprescindible para dominar la escultura o la pintura. Cabe destacar que muchas de las obras de Giacometti, el hombre que mira, se exponen al público por primera vez y de este modo podrán visitarse hasta el 3 de mayo de 2015 en la Fundación Canal.